Música Amarra la pierna papá de humo Una prensa 45 grados primer ejercicio Voy a utilizar un taquito de madera ¿Para qué? Para cambiar de tobillo Siempre tenga una pequeña extensión de tobillo aquí ¿Ok? Eso va a hacer que se active muchísimo mejor El pasto interno y cuáreses como tal Me van a contar, pruébenlo Vamos a ir cargando En la medida de lo posible El mayor peso que podamos cargar Así les recomiendo yo Rango de repeticiones 8 a 10 Ah, lescóberro ¡Ah! 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 ¡Woo! ¡Ah! ¡Muy! ¡Ah! Vamos, un ejercicio aislado, para cuáles, cuáles creen ustedes que cuáles creen ustedes que es? Ese! Ese! Ok Youtube! Segundo ejercicio, entonces para poner violento los cuadraces y tensiones. Hoy voy a trabajar y les recomiendo a ustedes trabajar con cuatro pesos diferentes de forma ascendente. Eso significa que vamos a comenzar con un peso aquí, subimos, subimos, subimos. ¿Cuántas repeticiones? Vamos a hacer 6 repeticiones en cada peso. Ustedes quizás se puedan decir wow es demasiado, pero yo considero que con los primeros pesos no vamos sintiendo tanto. Ya donde vamos sintiendo es a medida que vamos avanzando. Entonces lo bueno es prefatigar un poco con los pesos más livianos y cuando vamos al final ya vamos sintiendo la activación de forma letal. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Entonces yo voy a comenzar con 9, 10, 11 y 12 en mi caso. Aquí en esta máquina que es de plaquita. Hay máquinas que son de disco, hay máquinas que hay que poner pesos en disco y eso. Entonces ustedes jueguen con eso. Ya? Ahora lo otro es, vamos a trabajar con los pies juntando la punta de los pies. Eso que va a permitir trabajar todo el quadriceps de forma total. Ok? Vamos fuerte. Y lo otro, otra cosita. La punta del pie apuntando hacia adelante. Ok. 6, nada más. Podemos tomar un break. Ok? Respiramos, subimos peso. Con calma y suprisa. Nadie nos va siguiendo. No se dan los caletillos. Entonces... Vamos. Let's go baby. Ok. Tenemos 6. Subimos peso. Subimos aire. Respiramos. Vamos. Tenemos que controlar esa respiración. Que no se vaya demasiado rápido. Así como que... El corazón aquí abajo. Si pasa eso. Pero... Tratemos de realizar respiraciones profundas. Ok? Ok. Ok. Aquí ya vamos sintiendo el power. Nos falta con el último peso. De donde vamos a terminar de rematar. Alright. Let's go baby. Bien. Excelente. De esto. Yo le propongo realizar. 4 series. 4 series. Alright YouTube. Alright. So. Después. De hacer esos dos ejercicios. Prensa 45 horas. 10 tensiones. Eh... Espero. Espero que sus varios se hayan activado. En forma letal. Ahora bien. Hoy toca trabajar glúteos. Entonces. El primer ejercicio. Que yo les recomiendo trabajar. Para glúteos. Es. Abductor. Ok. Abductor. Que cosa vamos a hacer aquí. Bien que fácil. Lo que vamos a hacer. Vamos a escoger un peso. Para el glúteos. Bastante difícil. Y vamos a hacer. 6 repeticiones. 3 veces. Eso que significa. Vamos a hacer 6 repeticiones. Descansamos 5 segundos. Repetimos. Descansamos 5 segundos. Repetimos. Ok. Para un total. De 4 series. El tiempo de descanso. Que yo les digo. Que hagan. En este ejercicio. Va a ser de 1 minuto con 30. 1 minuto y medio. Ok. Entonces. Fácil. Primero. 6 repeticiones. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. Si ustedes. Tienen dos opciones. Si sienten que el peso que pusieron. Pueden hacer. 7. 8. Las 3. Las 3 veces. Hagan. Pero. Lo otro es. Si lo sienten fácil. Para hacer solamente 6. Pongan más. Ahí está la opción. O bien aumentamos repeticiones. O bien aumentamos carga. Vamos. Vamos. Estar. 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 I don't want no fake love, I want the real stuff Everybody listen up, cause I'll only say it once I'm gonna show you all the path, if you want it bad I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one Working hella hard until I get just what I want, yeah Rise just like the sun, yeah, fatal like a gun Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall Always do it on my own, so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow, till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving Yeah, I put it on my wrist Alright YouTube, segundo ejercicio para el glúteo Hip thrust en máquina, lo voy a hacer el día de hoy Se lo recomiendo buenísimo trabajarlo en máquina Siempre y cuando ustedes hayan venido haciéndolo libre Con barra, ¿me entiendes? Entonces, una rutina lo hacemos con máquina Acuérdense que la ventaja de trabajar en máquina es Podemos cargar más, seguimos un solo vector Al seguir un solo vector el movimiento es más aislado, entre otras cosas Entonces vamos, hip thrust en máquina Muy bien Nos vamos, aductor, ok, el aductor, un grupo muscular que sí se vio involucrado, por ejemplo en prensa, un poquito en el abductor, un poquito en el puente, en el hip cross, pero es necesitarlo como calentarlo mucho mejor, entonces lo que les quiero decir es que cuando vayamos al aductor siempre comencemos con un peso al suave, lo vamos cargando, lo vamos cargando hasta que lleguemos a un peso letal, ¿me entiendes? Vamos al suave, mi recomendación para que no se les vaya a romper. Subimos más y empezamos allá a meterle con todo el huevo, esa es lo que les digo, ¿me entiendes? Empezamos ahí, empezamos por unas 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahora vamos a poner más, ¿ves lo que les digo? De humo, de humo, de humalera. La vamos a poner por otro poquito. La vamos a poner por otro poquito. La vamos a poner por otro poquito. Alright YouTube, alright, matamos entonces, con curva efemoral de pie. ¿Cómo vamos a hacer aquí? 10 repeticiones con rango de movimiento completo y 10 repeticiones de la mitad hacia arriba o como decimos nosotros, bombeaditos. ¿Ok? Así que vean, vamos. Vamos 10, normal, hasta abajo. Ahí tengo 10, ahí tengo 10, ahora un pequeñito descanso y vamos a realizar 10 repeticiones parciales o como decimos aquí, 10 bombeaditas. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Vamos a hacer 4 series descansando minuto y medio. 10 completas. 10, agarramos un pequeñito break. ¿Me entienden? Respiran un poco y nos vamos parcial. Suficiente. Si lo sienten fácil, aumentemos la carga. Delудito. ¿Mara de la cara? Por favor.